¿Cuál es la historia de Astri? Bueno, Astri es una bebé que nació de un matrimonio después de ocho años de unión. Una bebé aparentemente nació sana en una clínica muy reputada en nuestro país y a los tres o cuatro días, te puede dar de alta, presentó una bebé que nació de Astri. Una dificultad respiratoria. Cuando se va a otro centro médico, Cedimac, ahí le diagnosticaron una tetralogía de falop, coartación aórtica, deformación del arco, una comunicación entre las cámaras del corazón y una cardiopatía bastante compleja. Y pues la niña no podía ser intervenida aquí, entre otras cosas, por las diferentes complicaciones y porque también nació sin un niño. Inmediatamente nosotros, pues, vivimos el caso porque Lorraine Gómez trabaja conmigo, yo soy su supervisora, nos pusimos en movimiento. Y aquí quiero reconocer la fuerza de las redes sociales. Me acuerdo perfectamente el primer tuit que tiré y, bueno, puse manos a la obra, también sus familiares, los demás miembros del departamento que nosotros dirigimos, el ministerio completo y, cómo no, los medios de comunicación que realmente fueron mi gran aliado en esta lucha. Y, pues, logramos hacer que la situación de Astri fuera conocida en, creo que, en toda la geografía nacional. Y Allende los Mares, porque también una página de esos fondos de recaudación, pues, logró obtener bastantes donaciones. Yo quiero decirle aquí a la Z101, que a las 2 de la tarde, más o menos las 12 del día, nosotros habíamos logrado, del pueblo dominicano, 4.600.000 pesos. Señores, donaciones hasta de 5 dólares. Algunas donaciones un poco más, pero todas de personas físicas. Y, pues, también nosotros hicimos llamado a la presidencia de la República y el señor presidente de la República, a través del ministro José Ramón Peralta, pues, ordenó la donación de 3 millones de pesos, que junto a los 4 millones y medio que nosotros habíamos logrado recaudar, con la buena voluntad de los dominicanos y de algunos amigos. ¿Por qué no? Porque, ciertamente, muchos amigos me dieron la mano en este tema. Y, con ello, le dieron la mano a Astri. Podemos decir que ya lo que nos queda es una basurita de algunos 500.000 pesos. Nos faltaría para la cirugía, una cirugía que va a ser realizada en Boston. Y quiero hacer una mención muy especial a Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas, quien, a través de su empresa particular, Aeroambulancia, lo ha puesto un avión-ambulancia totalmente gratis al servicio de la niña, esperando por que se terminen los trámites burocráticos para poder llevar a la niña al Boston Children. Y también agradecer a la Embajada de los Estados Unidos, quien, señores, nos abrió la puerta de una manera extraordinaria. Esperaron a la madre desde que llegó a la fila y en 15 minutos se le estamparon la visa a la bebé Astri. Yo quiero decirle que ejemplos como este son grandes. Nuestro pueblo amerita esa cohesión social, ese reunirse alrededor de una causa común, ese tender la mano, ese tratar de auxiliar a las personas que están vulnerables. La madre de Astri es una abogada que tiene un salario bastante bueno para los salarios de los dominicanos y aún así era inalcanzable totalmente conseguir la suma para esta dolencia. Eso nos retrata a nosotros de que todavía hay mucho por lo que nosotros debemos caminar. También decirle a muchas personas que temían, que les sobraba el dinero y no se conmovieron, que su indiferencia sobradamente fue respondida por personas sencillas. Gente que donaron 5 dólares, 4 dólares, 500 pesos, 300 pesos, pero no de lo que les sobraba, tal vez de lo que ellos tenían. Y eso yo lo quiero resaltar. Resaltar a los medios de comunicación y decirle que eso es el periodismo social que los comunicadores tenemos que hacer. ¿Por qué yo asumí esa causa? Primero porque ella trabaja conmigo. Yo creo que el primer deber de un jefe es darle la mano a sus empleados. Después porque yo soy una persona pública y tengo que usar el privilegio que Dios me ha dado de trascender para ayudar a los demás. Y después porque sencillamente es un ser humano. Y donde quiera que es un ser humano, es la causa mía y de todo el mundo. Debiera hacerlo así. Y decirle a la Z, he venido a la Z, porque aquí trabajo para dar esa primicia de que me siento muy, muy feliz, comprometida tal vez con otras causas y muy agradecida sobre todo del pueblo dominicano, de todos los que de alguna u otra manera hicieron de la causa de Astrid y su causa. Ahora pedirle a Dios que su aporte mayor es de él, que nos permita llevar a Boston, llegar a Boston y que la intervención sea un éxito porque es una dolencia bastante grande. Y con eso se nos abre la puerta para otros casos, porque yo sé que hay otros casos, otros niños que tienen eso. Usted sabe lo que son 8 millones de pesos. Cuando usted ha recibido una niña sana, usted no sabe. Ustedes vieran los ojitos de esa niña, el deseo, cómo se aferra a la vida. Ustedes saben que valía la pena. Y me siento muy contenta y comprometida con eso.